La señorita Cartagena decidió abrir las puertas a Metro Cuadrado. Bienito, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. A ustedes por venir. Mi nombre es Gabriela Puente, señorita Cartagena 2014-2015. Bienvenido. Bueno, te voy a hacer entrega del micrófono Metro Cuadrado y vamos a ir detrás tuyo conociendo todas tus infidencias. Dale, me parece súper. Vamos. Vamos. Bueno, este es el comedor de la casa. Quiero decirles que me fascina cocinar y disfruto mucho de cocinarles a mis papás todos los fines de semana. Los domingos hacerles una fritata, unos pancakes, unas tostadas francesas. Y me fascina compartir en esta área de la casa especialmente porque es un lugar donde se reúne la familia a hablar, a compartir. Les quiero contar que esta lámpara es viejísima, tiene 40 años. Y de hecho la encontraron mis papás en una casa, abajo de una cama, en una casa de una tía abuela mía. Y mi mamá se dedicó a remodelarla toda. Toda mi vida he estado mucho tiempo en las Islas del Rosario. He compartido mucho con mi familia allá y esta pintura me genera, me recuerda a todas esas memorias de cuando era chiquita, de cuando pesqué mi primera mamita, cuando buceaba con mi papá y buceo todavía. Y es donde la verdad, donde recibo y tengo la oportunidad de tener reflexión. Este mueble es una combinación entre lo rústico y lo moderno. Se ven aquí, la familia, mi papá, mi mamá, todos nos gusta leer y aquí está toda la colección de los libros. Nosotros combinamos las tendencias de hoy en día, la modernidad, el minimalismo y nos gusta mantenernos en la corriente, pero manteniendo nuestra esencia. Por ejemplo, estas tacitas chiquitas, estas jarras, son herencia de mi papá y de mi mamá. Aquí pueden ver que esta es la sala, aquí les comparto con mi familia y con mis amigos cuando vienen. Me fascina, me fascina ser la anfitriona de fiestas y los invito mucho como a cocinarles, a ver partidos, a hacer fiestas. Quiero compartir con ustedes otro de mis lugares favoritos de la casa. Creo que me conecto tanto con este espacio. Y es aquí donde me puedo conectar con el mar, con el sonido, con la brisa. Y cuando vienen mis amigos, este es el lugar que más nos gusta. Yo creo que es precisamente porque está abierto y porque es tan callado y a la vez ruidoso por el mar. Es muy rico. Bueno Laura, gracias por invitarme, gracias por venir a mi casa, a todos ustedes. La he pasado rico, la verdad, compartiendo. Bueno, te recibo mi micrófono, pero por ahí tienes un secretico de belleza, de gastronomía, unas plantas que están acá, exactamente en la terraza. La familia está obsesionada y está en una época en la que solo comemos pez. No hay mantequilla, no hay mermelada. Al ajiaco, al... bueno, eso soy yo, porque de pronto soy un poquito más maniática. Al ajiaco, a los huevos, a las tostadas, a todo le pongo pesto. Y bueno, las maticas fue por necesidad, porque estábamos comprando tanta albahaca que surgió la necesidad de empezar la pequeña plantación de nosotros aquí. Tenemos una pequeña huerta donde tenemos las albahacas y envasemos el pesto. Y si quieres te regalo la receta. Bueno, entonces me quedo con la receta de la reina, pero después la compartiremos. Gracias por recibirme. A ti Laura, gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.